La vecina la manguera y le dijo a ella que no, que le pagaba a ella el agua, que tenía poca agua, que como es agua de la traída, que no sé qué. Acaban de escucharlo, es una vecina de la detenida en Moss por causar un incendio, asegurando que no sólo provocó el fuego que amenazó dos casas y movilizó incluso medios aéreos. No contenta con eso, la mujer de 73 años se negó a ceder agua o a que se usase su manguera para evitar lo que podría haber sido una catástrofe. Con estas son ya dos las detenciones ligadas a la hora de incendios del pasado domingo día 15, aunque en ambos casos están relacionadas con poca superficie calcinada. Aún se sigue buscando a los culpables de las 35.000 hectáreas del domingo más negro de nuestra historia reciente. ¿Qué tal? Buenas noches. El otro detenido, el vecino de Los Blancos, en prisión sin fianza por haber provocado un fuego, mientras Asaba Chorizos ha presentado ya un recurso. Es martes 24 de octubre. Esto es Más de Contar. Objetivo Regenerar el Monte Gallego, de este lugar del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en Pontevedra, saldrán las decisiones. Ya se está inspeccionando cómo se encuentran esas miles de hectáreas quemadas. Ellos serán los coordinadores de las acciones más adecuadas para cada lugar. Las necesidades no son las mismas en zonas arboladas que en zonas de pasto. Mientras la Junta organiza la recuperación de los terrenos, en los concelos siguen evaluando los daños. En Asneves, el alcalde organizaba hoy un recorrido por las zonas más dañadas. El regidor asegura que se han calcinado los motores económicos del ayuntamiento. Piden la actuación rápida de las administraciones. Se sienten huérfanos de ayuda desde el mismo momento del fuego y piden que no se abandone de nuevo a los vecinos. Calculan que hay 126 viviendas afectadas y de ellas, 26 están gravemente dañadas o ya son irrecuperables. Somos 4.000 personas que vimos comprometido un risco a nuestras vidas en un determinado momento, pero sobre todo, te hemos comprometido ahora o en nuestro futuro. Máis de 100, 100 y pico, fijo, máis otra gente que os axuda a eles o os que non están aquí como voluntarios, pues nos axudan a nos, a os que nos cuidan os nenos, nos lavan a ropa y todas esas cosas que existen. Es la prueba más evidente del cambio climático. Dos investigadores de la Universidad de Santiago han recopilado datos que demuestran que en los últimos 70 años se han duplicado los días de verano en Galicia, más concretamente en Santiago. Cada vez el otoño tarda más en llegar y hay menos heladas. Las consecuencias, muchas, mejora el turismo, pero aumenta mucho el riesgo de incendios. Han aumentado considerablemente los días que se consideran de verano, con temperaturas superiores a 25 grados. Han aumentado, sobre todo en el otoño, el número de días calurosos. El cambio climático no desencadena los incendios, pero sí que está provocando un aumento de las condiciones que pueden favorecer la propagación del fuego y de estos incendios. 24 de octubre y el calor se resiste a marcharse para mal de las setas. Los bosques gallegos se están quedando sin ese preciado tesoro gastronómico. El suelo seco no ayuda al crecimiento de estos hongos. Hoy hemos acompañado a un micólogo por una carballera de Aspontes para comprobarlo in situ. Lo peor, asegura, es que los árboles también sufren al no contar con los nutrientes que les aportan. Un momento un poco trágico para el tema de la micología, ya que el outono se avientó un poco. Le vamos como un mes de pico sin agua. Caeron cuatro gotas, pero que esas cuatro gotas no llegan. En el panorama político, todas las miradas puestas en el Senado, la Cámara Alta ofrece a la Generalitat un debate con el Gobierno. Un cara a cara entre Carlas Puigdemont y Mariano Rajoy o entre Puigdemont y Soraya Sáenz de Santa María. El presidente de Cataluña ha transmitido ya que tiene la voluntad de ir. Las fechas que le ofrecen son el jueves por la tarde, en comisión, o el viernes 27 en el Pleno. Aún así, muchas dudas de nuevo sobre la mesa. ¿Qué diría Puigdemont en esa comparecencia? En este momento, el artículo 155, su aplicación sigue en marcha. Incluso han dicho miembros del Gobierno que seguirá hacia adelante, aunque a día de hoy se convoquen elecciones autonómicas en Cataluña. El Centro de Investigación Forestal de Lourizán en Pontevedra es el encargado de la inspección de la superficie quemada en Galicia tras la última ola de incendios y, además, tendrá que decidir qué medidas se toman para la regeneración. Hoy, la consellera de Medio Rural ha visitado esas instalaciones donde ya se está avanzando en el diagnóstico de cómo se encuentra el terreno en las fechas afectadas. Estos especialistas forestales serán los coordinadores de las acciones que se realicen en las próximas semanas para que nuestra comunidad recupere poco a poco su masa arbórea y los pastos calcinados por las llamas. Ninguna especie está por ahora excluida en la regeneración. Aquí no hay especies demonizables. Temos que ser todos conscientes. Os primeros, os propietarios das fincas, donde podemos plantar y qué o que podemos plantar. Entonces, partindo de algo muy básico, que en zonas agrarias non podemos plantar otra cosa que non se xan fruitas, ou si non pastos ou todo o que teña que ver coa agricultura, despois está o tema dos montes. Y qué o que podemos ou non facernos montes. Bueno, pues eso é o que teña que determinar a revisión do plan forestal. Tras os incendios, empiezan ahora a aparecer las pruebas materiales que pudieron causarlos. Un vecino de una finca en Matamá, en Vigo, se ha topado con una bengala en su parcela, por cierto, una parcela pasto de las llamas del fatídico domingo 15. Puede ser una prueba inequívoca de que el fuego fue provocado. Los comuneros irán entregando, además, a la Policía Nacional todos los indicios que encuentren. Un propietario de una finca, Cardió, ahí en Penado de Amó, en una paralela que va, paralela a UG20, una vía de servicio para las fincas. Fue encontrado por un propietario. Y esa zona fue una de las zonas Cardió. Aparentemente parece como si fuera una bengala. En Corujo también vieron que era una bengala. Ahora lo llamé a la policía, va a venir la policía científica a buscarlo. A esta hora hay dos detenidos por los incendios en Galicia. El primero, un vecino dos blancos, en prisión sin fianza, que ya ha presentado un recurso. Lo recordarán, es el hombre que está basando unos chorizos. La segunda detenida es una vecina de Moss. Puso en riesgo dos viviendas y prendió fuego a propósito, a pesar de que estaba terminantemente prohibido. La mujer de 73 años ha sido detenida tras reconocer ser la autora no solo de este incendio del domingo 15, sino de otros dos anteriores de similares características. Sus vecinos señalan que incluso se negó a prestar su manguera cuando se le pidió auxilio. Todos los años en ese punto siempre hay un foco. O ahí, en ese camino que rodea a esa casa, pasa cerca de su casa. Pero todos los años, pero es que todos los años, yo es más, no sé si es posible o si no, si los bomberos en registro de llamadas tienen que tener mi teléfono. Yo todos los años llamo porque siempre me encuentro un foco ahí. Todos los años tienen que acudir a pagar aquí un incendio. Lo que pasa es que este año pues los pobres con tanto trabajo evidentemente no llegaron a tiempo y entonces tuvieron que acudir los vecinos y los medios aéreos. Y bueno, por lo cual esto es muy agradecido. Si no, no, a estas no tendría casa. Ya una persona no puede estar bien cuando con la sequía que estamos teniendo, con los alrededores como bien, que está todo lleno de maleza, o sea, si realmente quiso quemar un rastrojo por lo que fuese, esa persona no está bien, no es consciente de la situación, es que algo pasa ahí. Pues muy extraña eso, es una persona que no puede estar bien. Me comentaron, aparte de mi hijo, mi hermana y un par de vecinos, que hay un chico ahí que aún no tuve la oportunidad de agradecérselo, que le pidió a la vecina la manguera y le dijo a ella que no, que le pagaba a ella el agua, o que tenía poca agua, o que como es agua de la traída, que no sé qué, y parece ser que ese chico le dijo que la iba a denunciar. No sé si fue él quien puso la denuncia. Es la primera noticia que tengo de que está imputada. A 30 kilómetros de Moss, en Asneves, el fuego llegó desde Portugal, de la vecina Monsao. Allí su alcalde pide la unión de todas las administraciones para ayudar a esta localidad de 4.000 habitantes, que ha perdido, insiste, sus motores económicos. Se calcula que Asneves ha perdido casi toda su superficie de monte. En Asneves tocaba subirse al bus para hacer el peor de los recorridos, el de la desolación por un pueblo arrasado por las llamas. As dúas, teñamos o incendio no lugar donde nos vamos a dirigir ahora, cruzou da parte de lado do municipio vecino de Monsao. Sin guía turístico, al micro, un alcalde que pide más ayudas para un concello que dice ha perdido sus motores económicos. Como ejemplo, Maderas Vial, antes la empresa más próspera del ayuntamiento, hoy un escenario apocalíptico. No solo se queimou un territorio, sino que se nos queimou o texido industrial y se nos queimou o emprego también asociado con eso. Delia es la copropietaria y Carla una trabajadora. Ambas siguen sin palabras nueve días después. Angustia, una ruina y sin saber qué hacer y negocio familiar. El recorrido sigue por un ayuntamiento casi sin árboles sanos. Estamos hablando casi de 99% da masa forestal. Ninguna comunidad de Montes, ninguna comunidad de Montes quedou libre de este incendio y de lo anterior. En Asneves siguen dándole formal desastre. Este voluntario llegado de Madrid ayuda a recoger datos mapeando todo el territorio con fotos en 360 grados. Para que puedan evaluar esos daños y cuantificarlos, medir incluso en las imágenes y sacar información de valor, haciéndolo por métodos convencionales de topografía, pues hubiesen sido quizás semanas o meses. Según los cálculos del Concello, hay 126 casas afectadas, 26 de ellas dañadas por completo. Los voluntarios gestionan desde aquí donaciones que llegan de toda España. Levamos días que estamos empezando a despertar, miras a cara de todo mundo, empezas a ser consciente de que no fos eso a ti, no me ayudaron, no miñeron, no, que aquí no miñeron a ayudar a nadie, de feito, os formularios que estamos recoyendo se pregunta quen apagou o lume, sempre son os veciños, a familia, os veciños, amigos, familia, veciños, amigos, familia. Ahora mismo su necesidad principal sigue siendo agua y comida para animales. Mire por donde se mire, Hoyas Neves es de color negro, un negro que trae la desgracia. Nada, nada, todo destruido. Las cifras de la tragedia en Galicia espantan. 200 fuegos en 48 horas, 35.000 hectáreas arrasadas, 125 ayuntamientos afectados. En caliente Feijó tuvo clara o terrorismo incendiario. La existencia de una trama que la Fiscalía por experiencia pone en duda. Hasta ahora lo que conocemos los incendios de 2006, de 2007, 2008, 2009, hemos descartado la existencia de una trama. Y habla de la dificultad de encontrar culpables. La prueba objetiva es muy compleja, fotografías, imágenes, huellas. Una gigantesca catástrofe que se ha cobrado además cuatro víctimas mortales cuya indemnización de hasta 75.000 euros exige probar la intencionalidad. Por lo menos que haya indicios o que acrediten que se produjo una intencionalidad. Intención organizada o no que hoy priva Galicia de su color característico. Extinguido después de 12 días, la Junta acaba de dar por apagado el fuego en Noceda, en Cervantes, que llevaba ardiendo desde el pasado día 12 por la noche. Este fuego que igual que el de Donís llegaron a estar en nivel 2 de alerta poniendo en peligro varios núcleos de viviendas. Es el único incendio de la ola de fuegos del pasado fin de semana que seguía sin darse por extinguido. En el año 1950 se registraban en Santiago 33 días de verano. Hoy en día las jornadas en las que se superan los 25 grados superan las 60. Es decir, en 7 décadas el verano se ha duplicado. Es la evidencia del cambio climático la conclusión del estudio de dos geógrafos de la Universidad de Santiago. Hace más calor, el otoño tarda en llegar y cada vez hay menos heladas. La consecuencia es evidente, el cambio climático también aumenta el riesgo de incendios. En las primeras dos décadas entre 1950 y 1970 se registraban una media de en torno a 30 días veraniegos o días de verano por año. En los últimos años entre el 2010 y el 2016 se registran una media de en torno a 60 días por año con lo cual ha aumentado el doble de lo que solían registrarse a comienzos de la serie. Son más días se adelantan en primavera por ejemplo lo normal o habitual era que los primeros días de verano se dieran como media a mediados de mayo y ahora ya en la tercera semana mediados de abril ya comienzan a producirse días de verano y en otoño se retrasa su desaparición es decir que si antes era octubre el mes en el que se producían estos días de verano ahora incluso llegan hasta noviembre cuando todavía se pueden producir. Se está disminuyendo el número de heladas y se están también retrasando las primeras heladas en otoño y se adelantan también las fechas de última helada en primavera con lo cual pues está disminuyendo el periodo de riesgo de helada. Sí, sin duda que es el cambio climático el calentamiento global el que bueno pues provoca estos estos cambios estas tendencias que hemos obtenido en estos indicadores climáticos no hay ninguna duda y además que en otros lugares pues se están produciendo hechos y cambios similares. Pues tiene bueno diversos efectos por ejemplo el que haya una mayor recurrencia y una mayor frecuencia de olas de calor también una mayor sequedad ambiental es decir una mayor cantidad de días con altas temperaturas supone una mayor sequedad una mayor evapotranspiración un estrés y un déficit hídrico para las plantas y un ambiente más seco que se coincide con un periodo sin precipitaciones como ha ocurrido este otoño pues supone por ejemplo también un mayor riesgo de incendios. En política nacional todas las miradas puestas en el Senado Carlos Puigdemont podría debatir con el gobierno si comparece en la Cámara Alta el jueves a las 5 o el viernes a las 10 es lo que ha dicho el vicepresidente del Senado incluso se le ha enviado una carta al presidente Turú le ha transmitido hoy la voluntad de Puigdemont que su voluntad es la de comparecer algunos hablan ya de Paripeal asegurar que la aplicación del 155 está más en marcha que nunca. Primera reunión de la comisión que ya está constituida. A la vista del requerimiento del gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución Aquí empieza todo aquí es donde el 155 echa a andar todos pendientes de los pasos de la Generalitat que de momento no confirma la asistencia de Puigdemont a esta Cámara y de momento no se mueven de la agenda ofrecida jueves a las 5 o viernes por la mañana ambos días tarde para los nacionalistas porque la decisión estaría ya tomada. Es un absurdo yo creo que no ha cabido bien en la agenda de la Moncloa porque ven que fastidian más haciéndolo el jueves y el viernes Los socialistas abiertos a otras posibilidades Tiene que ser el miércoles desde luego por nuestra parte no va a quedar estaremos dispuestos a estudiar cualquier posibilidad con tal de que se produzca Pero insisten en que la llave la tiene Puigdemont La respuesta de lo que puede hacer es bien sencilla devolver a la legalidad en su conjunto a la comunidad autónoma En total 27 senadores más de la mitad del PP encargados de un trámite no exento de críticas Esto es un paripé realmente está ya todo decidido porque no existe tiempo para el debate siquiera El procedimiento ha sido total y absolutamente garantista El tiempo corre y las medidas ya están en marcha Si no hay cambios el viernes el Senado en pleno aprobará el artículo Ir a Puigdemont finalmente al Senado ¿Valdría para algo esa comparecencia? Esa es una de las preguntas de las últimas horas pero aún hay otra opción ¿Hay alguna posibilidad de que se convoquen elecciones autonómicas en Cataluña? Desde el Senado del Gobierno ya aseguran que no que se pueden convocar pero que el 155 va a seguir adelante y desde Cataluña la CUP se opone frontalmente a esos comicios Todo está ahora mismo en manos ya del Senado y por tanto el señor Puigdemont tendrá que responder de las graves irresponsabilidades que ha venido cometiendo en los últimos meses y también en los últimos años El Gobierno aprobó el sábado un acuerdo que es el que se ha tramitado ante el Senado para su aprobación en su caso como consecuencia del incumplimiento de obligaciones constitucionales y estatutarias por parte del Gobierno de la Generalitat Ese es el enfoque y eso no simplemente con un proceso electoral no se convalida en todas esas actuaciones El missatge a tothom y en particular Junts pel Sí en particular el Govern de la Generalitat y en particular el President Puigdemont que la CUP no només no participará y no colaborará en un escenario de convocatòria de elecciones autonómicas sino que además nos tendrán a la oposición Es uno de los buques insignia de las finanzas de Cataluña y una de las primeras compañías fue una de las primeras compañías en dejar la comunidad Hoy CaixaBank ha admitido que sufrió un impacto negativo por causa de la crisis catalana y lo más importante admite que su traslado a Valencia no es temporal no son los únicos SEAT también cambiará de sede social en caso de inseguridad jurídica en Cataluña Ni presión política ni solución temporal CaixaBank trasladó su sede a Valencia ante la intranquilidad de su clientela por la situación en Cataluña El Gobierno de la Generalitat ha insistido en que estos traslados serían temporales pero la entidad ha negado esta teoría Si el Consejo de Administración hubiese querido decir que el traslado fuera temporal lo hubiera dicho y no dijo nada al respecto CaixaBank no ha querido cifrar la fuga de depósitos que vivió tras el referéndum Tuvimos un impacto que el impacto fue moderado que el impacto se paró y que el impacto se ha revertido Tengo prácticamente la totalidad de mi patrimonio financiero en mi cuenta de la diagonal de CaixaBank y no tengo ningún problema en dormir Hoy el banco ha presentado los mejores resultados trimestrales de su historia Desde Cataluña los empresarios temen una ralentización de la economía Nos podemos encontrar que gracias a los políticos el empleo a partir del 2018 empiece nuevamente a retrasarse Creen que el daño ya está hecho pero esperan que sea el mínimo posible No es el objetivo de este juicio pero la caja del B del PP ha quedado totalmente acreditada Es lo que dice la fiscal del caso Gürtel Concepción Sabadell considera también que queda aprobado que aquel Luis el cabrón es Luis Bárcenas y que era el receptor de comisiones ilegales Bárcenas habría usado esa caja B del PP para enriquecerse A Luis Bárcenas le tocaba hoy escuchar lo que las fiscales de Gürtel han concluido sobre él y sobre el origen de sus fondos Unos fondos que no solo se consiguen a través del señor Correa sino también por su intermediación en adjudicaciones públicas al margen del señor Correa y también por la sustracción de la caja de fondos de la caja B del Partido Popular Sí, la caja B del PP que aunque no se juzga en este juicio Ha quedado plena y abrumadoramente acreditada Las comisiones de Correa llegaban por dos motivos dice la fiscal La intermediación en adjudicaciones públicas o en consideración a sus cargos Que se apoya en las siglas que aparecieron en la contabilidad de la trama L, LB en el caso de Luis Bárcenas LB Las dos letras más repetidas hoy en el juicio Gürtel LB, LB, LB LB Imposible ver la reacción del aludido Sentado tres filas por detrás de los reos Correa, Pérez y Crespo Los que le pusieron todo tipo de sobrenombres Ha quedado plenamente acreditado que Luis el cabrón es Luis Bárcenas Buena parte de la mañana dedicada a Bárcenas y aún queda Se enfrenta a 39 años de cárcel Tres menos de los que le pedían al principio del juicio porque se ha eliminado un delito fiscal Ayer, lunes 23 de octubre entre las 7 y las 8 de la tarde la luz alcanzó su precio más alto en este 2017 El precio por megavatio superó los 182 euros Desde el gobierno ya se ha calificado como algo puntual y anómalo Se acaba de abrir una investigación La última vez que pagamos la luz tan cara el 25 de enero de este año estábamos atravesando una ola de frío intenso pero ayer entre las 7 y las 8 de la tarde el precio de la luz superó los 182 euros por megavatio el máximo anual sin que se produjera aparentemente una circunstancia excepcional por eso la comisión la comisión de competencia ya está investigando qué pudo suceder la explicación es que se disparó una parte de la factura porque red eléctrica tuvo que comprar energía para ajustar la oferta y la demanda y ayer ese colchón de seguridad fue muy caro porque todas las ofertas eran inusualmente altas Normalmente el precio está entre 3 8 euros megavatio ayer alcanzó los 250 euros sin causa justificada aparente El gobierno también ha calificado esta subida como puntual y anómala pero lo cierto es que la sequía y la falta de viento está provocando que haya que recurrir estos días a las centrales de gas la tecnología más cara para producir energía Estos son los prototipos de las aeronaves no tripuladas modelo Lua capaces de volar por la noche y de reconocer además el terreno Mucho más grande es este Targus es el mayor dron civil de fabricación española y sirve para ayudar tanto en la lucha contra incendios como en la protección del medio marino Son algunos de los proyectos que en los últimos dos años se han desarrollado en el Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas un polo tecnológico que aúna 30 empresas dos multinacionales y en el que participan la Junta y el Ministerio de Defensa a través del INTA el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial una apuesta impulsada en el aeródromo lucense de Rozas que tiene previsto seguir creciendo el gobierno autonómico incluye una partida en los presupuestos para el desarrollo de nuevos proyectos poner nueve millones de euros más para este proyecto de aviones no tripulados en el polo aeronáutico de Rozas tenemos en consecuencia consignación presupuestaria vamos a proseguir cumpliendo nuestros objetivos vamos a crear una aceleradora para proyectos aeroespaciales que estará situada en Lugo en el edificio de la antigua residencia conforme a los compromisos asumidos con los lucenses y con la ciudad de Lugo Alfico es una empresa que desde Redondela se ha convertido en referencia en distribución de ropa y material técnico deportivo fundado hace 37 años su relación con New Balance la ha consolidado en todo el país el año pasado se culminó la venta a la empresa norteamericana una decisión difícil para su directora pero que asegura el porvenir de esta compañía gallega las ventas se han disparado y nos fuimos a la feria más importante de deporte que había en Europa que es ISPO que sí ya no es el punto de encuentro de todos pero en aquella época era lo que más y ahí conocí a mi mario porque yo no fui porque estaba embarazada conocí al dueño de New Balance y estaba buscando distribuidores para Europa y dio la casualidad que en aquella época Piñeiro que todos conoceréis en el mundo del deporte aquí sobre todo las tiendas de Piñeiro son muy conocidas y le había dicho oye aquí tengo algún atleta que me pregunta por una zapatilla una marca americana que tiene unas bases ortopédicas pero que son muy caras aquí no se encuentran etcétera etcétera y era y va a darse entonces aprovechó le preguntó tuvieron enseguida una buena conexión en Philly y empezamos la primera importación de zapatillas de 60 paredes de zapatillas llegamos a tener muchísimas marcas en aquella época porque también nos cogió la época del boom del crecimiento de España y era todo mucho más fácil cuando tú tienes que tomar una decisión como la de vender tu empresa me costó muchísimo ¿qué pasó? lloré muchísimo y lo pasé muy mal muy mal esta es mi vida tengo mis hijos trabajando conmigo tenía 22 años cuando empezamos con esto he sacrificado a mi familia porque soy viuda desde hace 27 años ¿qué hubiera sido si el 2020 se acaba el contrato y Nubalas no tiene porque por H o por B no quiere continuar con Alfico y me dice bueno se acabó el contrato adiós se acabó juicio por el caso campeón en la audiencia de Lugo esta mañana Jorge Dorribo ha asegurado que desconocía la doble contabilidad de Nupel porque él se ocupaba de la parte comercial y su socio también investigado en la causa de los números segundo Dorribo él cobraba un salario en la empresa y desconocía la existencia de esa contabilidad no oficial además aseguró que si tiene una deuda con Hacienda fue porque desde 2010 cuando fue detenido le precintaron las cuentas y lo perdió todo este juicio ha tenido que celebrar porque uno de los investigados no llegó a un acuerdo con la fiscalía los 12 restantes incluido Jorge Dorribo si alcanzaron ese acuerdo el empresario aceptó 6 años de cárcel y multas de más de 6 millones de euros Carballo a Coruña 14 de octubre un joven de 22 años muere en este accidente en la AC 552 viajaban en una furgoneta viajaba cuando un turismo colisionó contra él en el momento la guardia civil no pudo esclarecer quién era el conductor del coche que causó el siniestro porque ambos ocupantes del coche se acusaron mutuamente de ser el conductor pues bien a día de hoy la guardia civil ha detenido a uno de ellos es un joven de 21 años al que se le imputa ahora un delito por homicidio imprudente y otro contra la seguridad vial dio positivo por drogas y se ha comprobado que nunca se sacó el carnet de conducir detenido un vecino del municipio Pontevedres de Vilaboa por tenencia y distribución de pornografía infantil además de corrupción de menores al hombre de 42 años se le incautó en su casa una enorme cantidad de archivos de imágenes de menores practicando sexo explícito con adultos una acción enmarcada en la operación Tigra en la que los agentes pudieron averiguar que esta persona estaba distribuyendo las imágenes a través de WhatsApp Especialistas de los TEDx de la Guardia Civil han tenido que actuar en una finca particular en la isla de Arousa el motivo la llamada del propietario que se encontró dos granadas de mano de la guerra civil y seis bengalas de socorro la retirada se hizo con éxito y tras su análisis los artefactos serán destruidos los TEDx han especificado que estaban en muy mal estado así que insisten a la población si alguien encuentra material de este tipo que avisa a las autoridades y que en ningún caso lo manipulen Pablo Isla es el mejor presidente ejecutivo del mundo o eso es lo que dice la prestigiosa revista Harvard Business Review sobre el máximo dirigente de Inditex Isla sube así a la primera posición tras dos años entre los tres mejores la publicación resalta su desempeño financiero así como su implicación con el medio ambiente y la sostenibilidad Pablo Isla ha manifestado que se trata de un reconocimiento que corresponde a todo el equipo indignación en Vimianzo por esta rifa un club de alterna sorteaba una subida con una chica así lo expresaban por una consumición mínima de un cubata el sorteo no llegó a celebrarse según le ha contado la propietaria a la voz de Galicia esa subida con una chica no supone precisamente un encuentro sexual dice textualmente arriba tenemos una camilla una cocina un reservado por lo que podría ser perfectamente para tomar una copa el consello ha anunciado ya medidas legales los vecinos de Kunti sufren un nuevo ataque del lobo esta vez muy cerca de las viviendas todo sucedió en la madrugada del sábado y la sociedad de caza de portas cree que el ataque obedece a una manada la acción dejó dos ovejas muertas una de ellas preñada de dos corderos según los vecinos aún están pendientes de cobrar las ayudas por el ataque que sufrían en 2016 se imagina un bosque sin setas pues esta realidad tan desalentadora es la que viven ya nuestros soutos no hay nada tan típico del otoño como lanzarse a la aventura de buscar setas sin embargo parece que vamos a tener que acostumbrarnos a verlos cada vez menos si sigue este tiempo seco estamos en la zona de Ocaneiro en las pontes un momento un poco trágico para o tema da micoloxía xa que o outono digamos que se aviantou un poco especies que coloxionaban normalmente no mes de novembro aparecieron no mes de agosto levamos como no sei un mes e pico sin auga caeron catro gotas pero que esas catro gotas non chegan establecen coas árboles unha función micorrífica unha especie de simbiosis as árboles tamén necesitan sustancias que os cogúmelos aportan do chamba digamos que un mal para para todo como se nos faltase unha vitamina non hai un outono certo cando outono era outono de verdad xa no mes de setembro había eclosión de boletos e lactarios logo no mes de octubre seguían eclosionando novamente hoxe pois é moi incerto todo a estas alturas desde boletáceas rúsulas amanitas por suposto saldrán especies xa de cara ao frío ah pois mira aquí atopamos unha rúsula cianoxanta vulgarmente chamanlle a rúsula dos cerdos non? é un gran comestible fácil de identificar tamén porque ten a cutícula separable ten un sabor a fruto seco bueno cando probamos unha seta o que temos que facer é escupila non? ter a sensación do sabor olfateala o cheiro que ten que ter esta manita citrina pataca crua inconfundible esta non seria comestible outro boletáceas estes son propios dos dos bidueiros non? na verdade é unha preciosidade este un saprófito o que fai a súa función seria pois eliminar este cadáver porque este é un cadáver este árbol está morto mellor é ir acompañado dunha persona que vamos que sepa o que fai non? porque estamos falando dun mundo complexo e con moitos que encerra moitos peligros esta seria a manita muscaria moi conhecida nos nos contos este é un gran alucinóxeno pro cal a manita muscaria non a vamos a levar a sartén nin a pota tricoloma sulfúrio láminas amarillas mira comproba ten un olor como a gas como a carburo aquel gas que se utilizaba antiguamente e isto ten un índice de toxicidade para que vexades algo que recolleitamos aquí temos unhos lecínon que son unhas boletáceas estes son comestibles o que pasa que non son de gran calidade o boleto seritropos este xa é un comestible de mellor calidade tamén é fácil de reconhecer pola oxidación a rúxula xa no xanta empeza a ser unha das especies tamén codiciadas fácil de reconhecer pola pola súa rotura do pé en plan tiza e o que pido pois eso xa xamos moi cautos a hora de recolectar e tamén que xa xamos ordenados non se trata de que porque esta seta non é comestible pois vamos a darlle unha patada ou apartalo de porque está ejercendo unha función necesaria para o bosque Cando son as 9h35 minutos información del tiempo Xavi Fonseca buenas noches Muy buenas noches Ladi seguimos con este tiempo tan seco y tan cálido en nuestra comunidad hoy en Galicia se han alcanzado más y más de hasta 30 grados y la poca humedad que hemos tenido hoy en nuestra comunidad ha dejado imágenes como estas vean las nubes altas que tenemos durante el amanecer y el atardecer estos días favorecen que tengamos estos espectaculares cielos rojizos recuerden que durante la salida y la puesta del sol el astro rey se encuentra bajo sobre el horizonte la luz blanca que tiene que atravesar una atmósfera más densa se descompone en todos los colores del arco iris el violeta y el azul se dispersan en todas las direcciones y no consiguen alcanzar el ojo humano comienzan a aparecer entonces los siguientes colores en el espectro visible el amarillo el naranja y el rojo que colorean el cielo de esta forma tan bonita preciosas imágenes mañana el tiempo será prácticamente idéntico al de hoy porque fíjense en el mapa de las isobaras tenemos el anticiclón sobre la península ibérica ejerciendo de bloqueo frente a todas estas borrascas que intentan llegar hasta nuestra comunidad pero que no lo van a conseguir por mucho que se esforcen porque mañana tendremos de nuevo una jornada muy estable cielos muy despejados únicamente por la mañana veremos algunas nieblas matinales en el interior también como hoy por la mañana y durante las últimas horas de la jornada algunas nubes altas que favorecerán de nuevo esos amaneceres y atardeceres tan bonitos pero durante las horas centrales del día y por la tarde cielos completamente despejados en toda la comunidad los vientos seguirán soplando de componente sur y eso mantendrá unas máximas bastante elevadas para la época del año eso sí siempre después de una noche bastante fría las mínimas siguen siendo bastante bajas recuerden que sin nubes la energía que expulsa la tierra se va directamente hacia el espacio exterior pero mañana las máximas pues sobre todo en la provincia de Orense sur de Lugo podrían rozar o como hoy pues registrar máximas de hasta 30 grados y en historias del tiempo seguimos buscando respuestas a esta meteorología tan atípica en esta época del año bueno pues realmente es una situación que estamos viviendo esta semana que a todos los meteorólogos nos tengo un poco perplesos llevábamos vendo que las dos primeras semanas de outubro el anticiclón estaba moito más movido caro norte do normal y bueno todo indicaba que dende o pasado lunes pues esas altas presiones por fin se moveran cara baixo que empezarían a chegar las borrascas y que bueno podería haber alguna pausa anticiclónica pero siempre tería moita menos frecuencia das situaciones de borrasca sin embargo bueno chegou o pasado domingo llegó o anticiclón tal y como estaba previsto y parece que ese anticiclón ven para quedarse en este síntro estamos nunha circulación absolutamente meridional la que esta corriente en chorro va ahí fazendo como si fuera un río grandes meandros norte-sur sur-norte y neses grandes meandros de efeito pues pode pasar lo que lle pasa a veces son ríos que un destes meandros chegue incluso a cortarse como está pasando estes días y vemos os mapas tanto de presión en superficie como de aire a niveis medios da troposfera vemos que hay o que chamamos unha baixa desprendida unha zona de aire frío que baixaba no medio do Atlántico por la zona dos Azores e que quedou cortado da circulación xeral y eso vai a estar ahí pues durante os próximos tres ou cuatro días facendo de motor para que además de anticiclón nos teñamos aire cálido y por lo tanto bueno pues unha situación nos próximos días de sol e de calor polas tardes si tivéssemos unha explicación clara de por qué o anticiclón está aquí seríamos tamén capaces de facer un pronóstico y realmente cando se ve que os meteorólogos non podemos pronosticar máis alá de tres, cuatro unha semana como oito traballo é porque realmente a atmosfera é un sistema moi complexo non solamente a atmosfera sino que aquí estaríamos falando tamén de anomalías da temperatura da auga do mar anomalías na estratosfera e incluso a nivel planetario existe o efecto ártico que é algo bastante conhecido o deseo do ártico pues fai que axan menos diferencia de temperatura entre as zonas polares e as zonas ecuatoriales e por lo tanto esta corrente en chorro se poida destensar e poida funcionar con máis frecuencia neste modo meridional que o que temos agora entón se cadra o que estamos vendo que estas situacións que en principio nos parecen extrañas nunha climatología normal pues empezan a non ser tan extrañas nunha climatología que os seres humanos estamos cambiando Son as 9h45 minutos hai uns días coñecíamos os primeiros datos dunha investigación que está a desenvolver a Universidade de Santiago o objetivo tan importante como poñerlle freo a unha das grandes plagas que está a sufrir Galicia a da avispa velutina esta investigación ten varias palabras clave parásitos biocidas e economía imos yo explicar claro imos cara a Santiago Xulio Maside que tal? moi boas noites hola boas noites que tal? Xulio antes de avanzar sobre a vosa investigación quería preguntar en que punto consideras que está agora mesmo a praga da velutina en Galicia se iso é fácil de responder pois si non é difícil de respostar a verdade que está unha fase de expansión o que os nosos estudos indican que un dos factores que determinan a distribución desta especie no noso territorio que a temperatura sobre todo as máximas e mínimas anuais como son bastante moderadas foron moderadas no inverno de 2016 a 2017 pois isto levou a que tuvera moito éxito reproductivo a esta especie ao longo deste inverno pasado e notamos que neste ano houve unha expansión moi grande por toda Galicia viviron con ese calor isto que estaba desfalando antes nas noticias dado que cemento climático realmente está afectando está favorecendo a propagación desta especie no noso territorio porque climas máis suaves favorecen a claro a velutina está xa dende hai moito tempo hai que decir porque así é na provincia de Pontevedra na Coruña na de Lugo hai algún área especialmente afectada en toda a comunidade? Si a zona sobre todo que vai pola costa de Lugo a costa da Coruña fundamentalmente a zona de Oleiros desde Oleiros cara ao sur cara a Coruña e despois deixando un poquinho de lado a costa da Morte hai unha zona do territorio interior cara a Santiago entre Coruña e Santiago tamén unha zona moi afectada e pois todas as rías baixas tamén con moita intensidade Hai que decir que este traballo que tendes en marcha do que hai uns días avanzaba des algúns datos aborda esta plaga dende diferentes puntos de vista unha delas é do que estábamos falando da distribución xeográfica ou máis ben sobre como se vai a ir movendo a velutina non xulio? Si abordamos en resposta a unha chamada que nos fixo a Deputación da Coruña en voz sobre todo do alcalde de Oleiros de Anxel García Soane pois reclamaba da Universidade unha axuda para intentar por lo menos poñer métodos ou medidas para minimizar o impacto que ten esta especie que é un impacto que se demostra fortísimo fortísimo non son as poboacións de abellas que é o organismo que depredan con preferencia sino casi todos os outros imenópteros que temos en Galicia bueno entón desde a Universidade respondimos da forma que mellor podíamos que era transferindo o conhecemento que as ferramentas das que disponemos para intentar combater a velutina e un dos traballos que liderou o doutor Luís Lado foi establecer unha ferramenta informática que permitise utilizando os datos de avistamento de niños de captura de niños anuais facer unha predicción combinando con unha serie de parámetros ambientais de cal vai ser a distribución no ano seguinte isto ten moitísima utilidade porque a hora de tomar medidas por parte das administracións conven saber cales son as zonas de maior afectación e cales son as de menos cara onde é posible que se extenda a especie e polo tanto a hora de tomar medidas de paliar os efectos eso será donde haxa unha maior incidencia e medidas preventivas cara a expansión eso serán as zonas onde se poida predecir que por aí se vaya a incrementarse o seu número Unhos dos puntos deste traballo que está deshacese envolver ten que ver tamén cos parásitos autóctonos esto significa combatir a esta especie invasora como é a velutina coquexai na terra como nos podes explicar isto si bueno eso coincide que é unha alíña que eu levo porque eu ademais de estudar parásitos de outras especies como humanos pois tamén estudo parásitos de imenópteros entre eles a vella melífera a historia nos ensinou que a apis melífera a vella melífera foi víctima de sucesivas invasións de parásitos de origen asiática entre eles a barroa e máis recentemente a nosema ceranáe que causaron grandes estragos na poboación desta especie que é unha especie con enorme valor comercial e tamén oído agrícola porque é un polinizador fundamental entón a hora de combatir a velutina é unha posibilidad de buscar organismos que a depreden ou que a parasiten e debiliten a súa poboación pero pensamos que non era moi apropiado ir á Asia que é o lugar de origen da vespa velutina e buscar parásitos propios da velutina en Asia e por dúas razóns en primeiro lugar porque podese dar a situación de que os parásitos asiáticos non teñen un gran efecto sobre ela xa que ela xa activo tempo de desenvolver resistencias contra eles e por outra razón é que traer un parasito desconhecido asiático á Galicia suporía a posibilidade de expoñer as abellas e outros inmenópteros autóctonos galegos e de toda a Europa a un novo organismo que podría ter unhos efectos impredecibéis Claro que hai que decir que para as personas que lle sorprenda non temos nada que fazer contra a velutina máis que adiantarnos que non se detecten os niños pois retirados porque non hai nada que agora mesmo que se pueda combatir por iso a importancia desta investigación hai que decir que tamén se abre outra porta porque haberá que diga bueno que se vote algún tipo de de forma sencela de insecticida pero claro eso afecta o resto do ecosistema creo que tamén hai un camiño para un biocida non? Si efectivamente as persoas afectadas por esta especie que cada vez son máis e sobre todo están no sector apícola pois toman medidas moi extremas para intentar minimizar o impacto que teñen sobre as súas explotacións entre elas incluese a utilización de sustancias moi tóxicas dunha forma pouco controlada que haxa unha boa sistemática de utilización co cal se pon en perigo o propio utilizador os propios persoas que o utilizan e depois os ecosistemas entón outra das líneas de investigación neste caso a dirixida polo doutor Xesús Feas que é un veterinario de Lugo pois de OSC en Lugo pois estableceu cales son as millores o mellor sustancia a millor sustancia para efectiva contra os niños de Vespa Velutina e cal é o millor mecanismo máis seguro de administración en ese sentido conseguiu vos avances identificando un par de sustancias que despois de un pouquinho máis de traballo pois se poderán recomendar para a súa utilización con preferencia sobre outros productos que son moi máis perigosos a doses que non se controla moi ben os seus efectos medioambientais hai que dicir que este traballo tamén valora os parámetros económicos o impacto que está a ter nas colmeas nos apicultores na acción de todas estas persoas que fan o que poden para intentar salvar o seu o seu mele por suposto as súas aovellas pero eu creo que Xulio esta investigación reforza algo que está clarísimo que o único que podemos facer contra a Velutina é seguir investindo en investigación sí por eso mencionaba antes con agradecemento cara a diputación da Coruña ao seu interese e a súa iniciativa de financiar estas investigacións de feito outro aspecto moi importante desta Praga é o impacto económico que ten sobre os sectores productivos ten un impacto enorme porque se están utilizando unha gran cantidad de recursos para eliminar niños eso non se está contabilizando por exemplo os bombeiros de Santiago fixeron moitos centos creo que setecentas saídas para retirar niños este ano é dicir é unha ocupación de recursos enorme pero ademais as velutinas ten un impacto enorme sobre o sector apícola e melífero se están establecendo as primeiras medidas rigurosas e científicas exactamente para que permitan cuantificar cal é este impacto de forma que se poidan tomar medidas de axuda a esos apicultores e incluso definir ou determinar cales son as prácticas máis convenientes e máis eficaces para minimizar esos gastos o final é investigar e seguir as líneas de todo aquelo que nos está a afectar unha vez máis talento o servicio do cidadán para todos aqueles que pensaban que isto da velutina non é nada Xulio Maside boas noites como a sempre moitas grazas boas noites moitas grazas hasta outra e nos rematamos aquí máis historias mañán que contarles a partir das nove grazas como a sempre por estar ahí noites grazas